La visita de Lisandro Duque Naranjo La visita de Lisandro Duque Naranjo Es un personaje que tiene mucho que ver con el alma popular de Colombia Es decir, de esa parte que es el occidente colombiano Antioquia, Valle, Cauca Y luego como que da la vuelta y Bogotá En fin, es un personaje muy interesante para los historiadores Yo creo que quienes estamos interesados en historia e imagen Yo creo que todo lo que ha hecho Lisandro Duque Contribuye a comprender desde la imagen la historia de Colombia Pero es poco decir porque Lisandro no es solamente un hombre de imagen Y quizá esta no sea una entrevista que va a profundizar en el cine Que ha producido Lisandro, que es bastante Sino que lo que queremos, por lo que lo queremos indagar Es por su contribución desde la imagen A comprender la historia de este país No se trata de un realizador a secas, de un hombre que hace cine Un hombre que hace arte No, es un hombre muy comprometido con Colombia Desde muchos años atrás Bienvenido Lisandro Gracias Esta Esta es tu Esta es tu Tu casa Cuando uno estudia tu obra y ve tus cosas Lo que uno siente es que hay bastante dicho Uno quisiera como que tocaras cosas que en otros espacios no hayas dicho Por ejemplo, conversando con el equipo acá Nos interesaba preguntarte un poco Como llegaron tus padres a Sevilla Conocieron a Heraclio Conocieron a Torre Giraldo Torre Giraldo anduvo por Sevilla un tiempo E incluso el padre de Torre Giraldo Prácticamente es más fundador de Sevilla Que el mismo Heraclio Uribe Uribe Como fue eso La llegada de tus padres allí a Pues a mi me impresiona mucho Lo que tu acabas de revelar Para mi es una revelación Lo del papá de Ignacio Torres Si Ignacio Torres Si debió haber tenido un vínculo importante Fuerte con Sevilla Porque Ya ha pasado mucho tiempo Después de que él murió Yo fui muy amigo De la hija de Ignacio Torres Giraldo Que vivía O puede que aún viva Sí, vive En Sevilla No, vive en Cali Debe vivir en Cali Pero yo la última vez que me vi con ella Fue en Sevilla Yo siempre la había visto Pero ella para mí era un misterio Como para todos los sevillanos Porque Todos éramos los de mi generación Compañeros de estudio De sus hijas Ella Urania creo que se llamaba O se llama Sí Urania Torres Creo que ella Sus hijas Sus dos hijas Les dio una formación Muy Muy ascética No es que fueran muchachas No obstante Ser contemporáneas Mías Muy Vistosas Desde el punto de vista Del De De los episodios Festivos Que se daban en Sevilla Tampoco eran monjas Tampoco eran monjas Eran muchachas Muy Muy Sobrias En su conducta No eran De muchas amigas De hecho yo recuerdo Que mi vínculo con ambas Era muy sobrio también Pero yo Con los años Terminé interesándome más Ya cuando Estas niñas Estudiaban En la Universidad Del Valle Sus hijas No me acuerdo Porque Busqué Yo busqué La relación Con ella Con Urania La visité Porque yo ya sabía Quién era ella Algo que Que en el pueblo No se comentaba mucho De hecho Estoy cayendo en cuenta Ahora Que me refiero A la figura De Urania Y pudiera cometer Un error Con el nombre Que le he dado A lo mejor No era Urania No, si Si es Urania Si Si Yo busqué La amistad De Urania Porque Después de que yo estuve En la Unión Soviética Estuve en Moscú En el 75 No tenía nada que ver Con la escuela De cuadros Ni Jukov Ni nada de esto Sino que fui Como invitado Al Festival De Cine En Moscú Y lo que más Me impresionó De la cotidianidad Moscovita No nos olvidemos Que ese Ese Moscú Del 75 Es el Moscú De Brasnev Era un Moscú Todavía Muy Bueno pues No había llegado Ni la Pepsi Ni la Coca-Cola Para consumir Una cerveza Uno tenía Que aprovechar El privilegio De que estaba En un hotel Para occidentales Digámoslo así Lo terrorrocia Pero era una vida En donde se veían Muchas mujeres Como congeladas En el tiempo Desde la época Estalinista Lo digo porque Las fotografías De la era Estalinista Que duró mucho rato En la cotidianidad En las calles En la forma De vestirse Y todo Ofrecía mucho A muchas mujeres Con un bolso Como esos que ahora Se pusieron de moda Y que hay que comprar Para ir a comprar A mercar A D1 A mí me gusta Ir a D1 Porque parecen Tiendas soviéticas Interesante Las mujeres Sobre todo Yo también voy Pero no sabía Por qué Las mujeres Sobre todo Llevaban bolsas Grandes A veces vacías Porque en las calles De repente Había una cola Y empezaban A hacer la cola Automáticamente Porque ahí A lo mejor Estaban vendiendo Zapatos O frutas De temporada Y entonces La gente Mantenía su bolso Un bolso De De lona Gruesa Grande Así Y Urania En Sevilla Cuando yo volví De Moscú Se me antojaba Como una presencia Soviética En las calles Del pueblo Un pueblo Bastante Colorido Tipista Donde las mujeres Usan trajes De flores Etcétera Y Urania Era una mujer De gafas Muy seria No mala cara Seria Yo no recuerdo Haberla visto Nunca con otra mujer Era muy habitual En Sevilla Que Las mujeres De esa edad Estoy hablando 50 60 años De edad Fueran con Sus amigas Con su familia De gancho A misa Nunca la vi en misa Era una figura Atractiva Había un exotismo Bolchevique En mi pueblo Y yo era Ya por entonces Un Bolchevique De verdad Un poco a la antigua Más o menos Como sigo siéndolo Entonces a mi Me atrajo La figura De esa hija De Torres Yraldo De quien nadie Hablaba en Sevilla Entonces la visité Ya ella sabía Que yo era Un tipo comunista Nos hicimos muy amigos Me gustó mucho Su casa Era una casa Que reñía En su sentido El decorado En el mobiliario Etcétera Era muy escueta También En la casa Sabes Una casa Que conocí Mucho después Que se me antojó Muy parecida A la de Urania En Sevilla Solo que esa Era aquí En Bogotá La casa Del profesor Darío Mesa Yo visité Yo era un hincha Un admirador De Darío Mesa Quien fue mi profesor De historia En el departamento De antropología Y lo admirábamos Y lo seguimos admirando Incluso después de muerto Toda esa generación De estudiantes De los años 70 Aquí en la universidad Y la casa Darío Mesa Era una casa Como de la RDA Era una casa Con un sentido Calvinista Del decorado No había cosas Muy cómodas Ni molestas Todo era muy adusto En madera No había mucho adorno Carpetita Nada de eso Y así era La casa de Urania Bueno Pero como llegan Tus padres a Sevilla O nacieron allí O como Cómo se hace el proceso Mi mamá Nació en Sevilla Su papá El abuelo mío Había venido De De Antioquia De Aranzazo Con Con las hermanas Mayores De mi mamá En 1904 O sea que Llegó Un año después De haber sido Fundado el pueblo En 1903 Y ahí llegó el viejo Un viejo godo Bastante godo E imprimió Con ese Conservadurismo A toda su familia Toda su descendencia Incluida Mi mamá El viejo A veces Estaba en mi casa Rafael Naranjo Se llamaba A veces Pasaba dos O tres días En mi casa Y yo me acuerdo Que él era muy Muy Durante Poco Conversador Alguna vez Le pregunté Porque quería Siendo yo Muy pelado Yo tendría Doce Trece años Le pregunté Por la guerra De los mil días Y no tengo Nada que decir Sobre eso Y ahí caí En cuenta Muchos años Después Caí en cuenta De que la gente Que ha estado En la guerra Le ha tocado Todas las adversidades Cotidianas De la guerra No quiere acortarse A eso Ni quiere contar Eso De modo que Yo nunca Escuché De labios De mi abuelo Rafael Ninguna anécdota Él no tenía Convertida La guerra De los mil días En un En una memoria Pintoresca Como en cambio Si Los que no habían Participado En ella Lo hacían Sobre sus abuelos Y estuvo En la guerra De los mil días Pero Nunca Habiendo visto Tanto anciano En Sevilla Que le había tocado Inevitablemente La guerra De los mil días Nunca escuché Ningún relato De esos En el pueblo Ni mi papá Cuyo padre Había sido También Guerrero Conservador Curiosamente Aunque los hijos Salieron liberales ¿Y venías De dónde tu papá? De Caramanta De Caramanta De Caramanta, Antioquia La familia De mi papá Toda vino De Caramanta Y la familia De mi mamá Vino de Aranzazo Antioquenicos Pues Aranzazo Aunque sea Caldas Es muy Antioquia Es muy Antioquia Conservadores Repito Yo creo que mi mamá Fue una mujer Que tuvo O sea El partido conservador Los católicos Conservadores De esos años Aunque no fueran Ilustrados Aunque mi mamá Era una excelente Lectora Sobre todo De poesía Coleccionaba Poemas De Amado Nervo De José Luis Pésar Toda esa Toda esa poesía De Julio Flores Poesía romántica Mi mamá Era Una mujer Que creo Yo creo que es una generación De hombres y de mujeres Que tenían muy claro Por una especie De oralidad Que les llegaba Ancestral De sus padres Tenía muy claro Por ejemplo Que Que a los hijos Había que estudiarlos Ojalá En un colegio Salesiano Y por eso A mi hermano mayor Como en Sevilla No había colegio Salesiano Mi hermano mayor Lo mandaron De interno Cuando tenía 13, 14 años Al colegio Salesiano De Tuluá Muchos años Después también Porque uno cae en cuenta De muchas cosas 20 o 30 años después Y va reconstruyendo El porqué De ciertos hechos De su infancia Después descubrí Que María Auxiliadora Que es la patrona De los Salesianos Junto a San Juan Bosco Y un santito ahí Joven Que le llamaba Domingo Sabio Que eran los ejemplos Que nos ponía Mi mamá De virtud De conducta Ese señor Juan Luis Bosco Era un santo El santo Salesiano Fundador de la comunidad Domingo Sabio Era como su alumno Preelecto Yo personalmente Creo que había Un caso No evidenciado todavía De pedofilia Y la Virgen María Auxiliadora Era la patrona A mí no me parece Casual que muchos años Después La Virgen María Auxiliadora Hubiera resultado Ser Lo que Fernando Vallejo Llamó La Virgen De los Sicarios Todos los sicarios De Medellín Se Le pedían La bendición Y le dejaban Una limona A María Auxiliadora En la parroquia No sé cuál De Sabaneta O de O de Girardota En Antioquia Antes de cometer Un crimen O sea que era también La sicaria De las Vírgenes En mi casa Se leía Se 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 leía No Digo que ya Dejo de leerse Porque nos la sabíamos De memoria Cada año Se hacía La novena De María Auxiliadora En mi casa Y fue tanta La perseverancia En esa novena Que era en el mes de mayo Que yo todavía Recuerdo estrofas De la novena De María Auxiliadora Ojo Este tipo de De versos Por lo demás Muy barrocos No sé quién Los escribió A ti Cuya potencia Del sarraceno Impío Venciendo El poderío Salvó La cristiandad Rogamos Que hoy Las albes Del vicio Y la mentira De Dios Calmen la ira Y destruyan La maldad Aquí del sarraceno Impío Venciendo El poderío O sea Era la apología La exaltación De las cruzadas Católicas Que en España Expulsaron Y masacraron A los árabes Que eran Los sarracenos Impíos Que eran Los islámicos Entonces Cuando uno Hoy en día Descubre Que Que el ISIS Que el Movimiento Islámico Hace un Atentado En las calles De Barcelona O en la estación La ejida De María Auxiliadora El origen De los Apellidos Españoles Todos los nuestros Es un origen Que coincide Con La derrota Que el mundo Católico Le Infligió Al mundo Árabe Esa derrota Implica Que por ejemplo Haya mucho Apellido Y mucho Escudo De armas De los Apellidos Están Inspirados En motivos Anti-islámicos Son Manoplas Son Sarros De esqueletos De De cráneos Árabes El Reino De España Le dio Derecho A los Apellidos A todos Los Ciudadanos Según Los Méritos Que hubieran Cumplido En la Guerra Contra Los Islámicos En las Cruzadas Contra Los Islámicos Contra La cultura Árabe Hoy en Día Si uno Busca En el Directorio Telefónico Perdona Si me estoy Saliendo Mucho Del tema Pero Creo Que no Es Una Salida Del tema Que además No sé Cuál Es el Tema Cuando uno Ve el Directorio Telefónico De Bogotá Uno Ve que Hay Muchos Rodríguez 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 Es Rodríguez Y García Son Los Apellidos Más Abundantes En El Mundo Hispano Americano ¿Por Qué? Porque El Sir Campeador Se Llamaba Rodrigo Díaz De Vivar Y Fue El Comandante De Las Huestes De Las Cruzadas Católicas Contra Los Árabes Los Campeados Y Cuando Se Empezaron A Otorgar Derechos A Los Apetidos Todo El Mundo Católico Veneraba Tanto La Figura De Rodrigo Díaz De Vivar Que Todo El Mundo El Apellido Que Quiso Asumir Para Su Familia Fue El De Rodríguez Porque Además El Sir Era Conocido En Toda La Península Era Un Caballero Un Hombre Que Recorrió Todo El Mundo Hispano Combatiendo Contra Las Huestes Árabes Expulsándolas Degollándolas Entonces Él se llamaba Jimena Por eso Hay tantos Jimenes Bueno Regresemos Un poco A lo De Los Padres Lo Que Quería Era Con Eso Marcar Que Esa Maldición Católica Viene Desde El Apellido Tú no tienes Nada que ver Con el Presidente Actual Cierto No No Espero Que No Hay Muchos Pero No Nos Metamos Con el Tema De Las Genealogías Porque Puedo Resultar De Mejor Familia Que El Presidente Yo Creo Pero Pero Esa Esa Formación Esa Esa ADN Católico Que En el Caso Mío No Es Por Adhesión A Una Doctrina Ni A Una Religión Porque Soy Ateo Pero Si Marco Una Cultura Católica En Hispanoamérica Y El Pueblo Mío De Sevilla No El Forma Parte Digamos De Ese Complejo Geográfico Venía Marcado Desde Antioquia Por Una Catolicidad Excesiva Y Eso Eso Explica Por Ejemplo Esta Película Esta Es Una Película Que Hice Yo Irritado Molesto Contra El Plero Al Que Vi A Traver Del Párroco De La Iglesia De Sevilla Ejercer Conductas Arbitrarias En Mi Pueblo Lo Que Dio Origen A Esta Película En Esta Película También Era un cura Lo que pasa es que es un cura concebido con más generosidad de mi parte porque es un cura pacifista Que contribuye a A Intermediar Entre estos falsos guerrilleros Y el gobierno Para que El gobierno Caiga en el embuste Que estos Que este trío de mimos le quieren hacer y les dé plata para irse a España Es un falso Es una falsa Desmovilización Esta fue una del Movilización Que Si la hubiera consultado En Comisionado de paz Luis Carlos Restrepo Cuando hizo la falsa desmovilización de guerrilleros Le hubiera quedado mejor Porque esa La del La del falso La falsa desmovilización Que organizó Luis Carlos Restrepo Fue posterior a esta película Y fue muy mal hecha En cambio en esta película Esa parece una movilización Una desmovilización de una mala película Y esta es una película sobre una desmovilización bien hecha En esta película También hay un cura Es un cura Que estigmatiza desde el púlpito A la brujería Porque él cree que las travesuras de este trío de pelados Están inspirados en leyendas de brujería Que son pecaminosas Entonces Quizá el hecho de haber encontrado estos afiches Me sirva de Elemento Me sirvió de Elemento recordatorio De que Siempre en mis películas Hay una iglesia Siempre Y un cura En estas tres Hay iglesia Cura Cementerio Son elementos muy presentes En mi proceso de formación Como niño Como adolescente Y como fui Recontra católico Y mi mamá Aspiraba a que yo fuera sacerdote Fue tanta la presión que me hizo Para que yo Abrazara el sacerdocio Que incluso yo Con el Interés de satisfacerla a ella Y de pasarme De sobrarme En el placer para ella A lo que pretendí Lo que pretendí ser Más bien Fue santo Entonces me volví Muy virtuoso Muy concurrente a misa Yo fui apóstol Fui soldadito De la Virgen del Carmen Quise ser acólito Pero eso no tenía En Sevilla El estatus Que tenía Ser apóstol Era un apóstol Es mejor valorado Socialmente Que un acólito Entonces por eso No me dejaron ser acólito Pero yo De buena gana Y con toda la humildad Que quería aportar Para mi perfección espiritual Hubiera sido católico Hubiera sido acólito Pero De repente Eso fue O sea Así como Dios fue una especie De 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 enfermedad Que me acompañó En los primeros años ¿No? Como una obsesión Yo me sabía De memoria Los misterios Del Rosario Los gozosos Los dolorosos Los no sé qué Así como eso Fue creciendo conmigo Hasta los 15 De 16 años A los 16 Dios Se me murió De repente Así Pum Y desde entonces Vivo feliz Liberado de él Y eso Me hizo Más Perfeccionista Éticamente ¿Y qué? ¿Cuál fue la...? De lo que hubiera Podido ser Si sigo siendo Católico y creyente ¿Qué pasó con los 16 años Que rompiste? Yo creo que Influyeron unos amigos En Sevilla Contemporáneos míos También de 15, 16 años Aparte de que Unos que eran mayores De 17, 18 años En 1960 Quemaron el pesebre municipal En un acto Terrorista Religioso Era un pesebre inmenso Más grande que todo esto Con la imagen de la virgen Y el niño Y los burros Y todo Tamaño natural Con pesebre En un kiosco Y ellos quemaron eso Y eso produjo Una ruptura Enorme Digamos En el tema Sevidano En el tema De la cultura juvenil Porque Ahí se supo Ahí se supo Porque además A los amigos míos Los capturaron Ahí se supo Ese fue un Punto de De rompimiento Que tensionó La voluntad De los jóvenes Y nos dividió Entre quienes Estábamos de acuerdo Con esa hazaña Y envidiábamos A los que La habían hecho Y los que Consideraban Que aquello Había sido Un sacrilegio Y eso se quedó Así Yo desde entonces Seguí siendo Hereje Muchos compañeros De mi generación También lo siguieron Siendo Hasta la fecha Y el resto Católicos Del montón Como unos Incordientes Siguen yendo A misa Entonces para mí Esos 16 años Fueron Una ruptura Entonces yo me la paso Averiguando Todavía me la paso Averiguando Que pudo haber Motivado Ese radicalismo Tan fuerte En mí Y en otros Amigos Que estaba pasando En la época Como para que yo Asumiera una actitud Tan irreversible Algo tenía que estar pasando Entonces me la paso Averiguando eso Y he logrado A llegar A algunos datos Interesantes Tu papá Lisandro Hablamos de él Un poco Tu papá era Era un hombre De cultura laica Muy aficionado Como casi Todos sus hermanos Mis tíos A esa Al Rosacrucis A todas esas Esas doctrinas Esotéricas La reencarnación Todo esto No recuerdo Que hubiera ido Nunca a misa Jamás Recuerdo Que se haya confesado Era un hombre Muy bueno Muy gentil Muy caballeroso Nunca se le escapó Una expresión Descompuesta Una frase obscena Nunca Nada más Y así Hasta que murió Conservador también No Era liberal Ah Es liberal Era un liberal Moderado Porque Porque de pronto Gaitán Le parecía Excesivo Eso si recuerdo Mucho de mi papá Y si tanto es Gaitán Se le fue la mano En radicalismo Yo recuerdo Esas cosas Pero gozo Si no Y tuviste papá Hasta los cuantos años Cuando yo tenía Treinta y cinco años Mi papá murió O sea Hace cuarenta Y la familia Por parte De mi mamá Todas mis tías Muy godas Muy godas Con el tiempo He ido construyendo Y yo claro Mi mamá Era una conservadora Muy coherente Era Había Los científicos Sociales El mundo académico Llaman eso Masa crítica Siendo mi mamá No una dirigente Política Ni una optimista Política Ni nada Pero como que Tenía claro Que lo ideal Era que un hijo Suyo estudiara En el colegio Salesiano Y por una comunidad Fascista Fundada por Mussolini ¿Y por qué tú Y no tus hermanos Algunos de tus hermanos Tenía que ser el cura? Ah no Porque mi mamá Tenía Éramos cuatro Tres varones Los mayores Y ella Confiaba en que Cualquiera de los tres Hijos mayores Fuera O poeta O periodista O sacerdote Esa era Una obsesión de ella ¿No? Y Influyó mucho Esa 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 existencia De ella Con esos tres Oficios Mi sueño Era un hijo Periodista ¿Y qué resultó? Pero cuando Mi mamá Pensaba en periodista Creo que estaba Pensando en un tipo De periodista Muy de película ¿No? Una visión Como de los periodistas De la época Además Que ella leía En la prensa Éramos A la casa Llegaba a diario El espectador Y Seguramente a mi mamá Lo entusiasmaban mucho Los periodistas De ese momento Eran verdaderos Coronistas Yo creo que ella leyó Toda la crónica Del náufrago De García Márquez Que es por esa época Se leía Todas las crónicas De García Márquez Que Las publicaban El espectador A lo largo De los años 50 Ustedes fueron Tres hombres Y una mujer ¿Cierto? ¿Cómo lejó A los hombres? ¿Tú en qué lugar Estás? Yo soy el menor De los tres varones Fui El que Más voluntad Mostré De formarme Académicamente De ser Un gran lector Yo he sido Un gran lector Desde chiquito De escribir Yo cuando tenía Dieciséis años Que estaba En quinto De bachillerato Tenía mi propio Periódico Lo hacía Yo Íntegro ¿Quedó Ese periódico? ¿Existe? Sí Debe existir En la biblioteca De Sevilla Se llamaba Idearium Porque En esa época El latín Era muy Muy Reco Socorrido En ese tipo De De iniciativas El periodismo Todo esto Ateneus Cosas así Después Después tuve Un periódico Ya A los Veinticinco Años Periódico Político Se llamaba Éxodo Pero De mis Tres hermanos Soy El que Estudió En la universidad Con más juicio Ese juicio Me acabó Porque a mí Me expulsaron De la universidad Nacional En el Setenta y tres Hubo Una expulsión Masiva Expulsaron A ciento Cuarenta y tres Estudiantes De un viajado El rector Duque Gómez Y Y se me dificultó Después Reintegrarme A la carrera Cuando fui Reintegrado En la época De Luis Carlos Pérez De una amnistía General Para los alumnos Expulsados Ya estaba metido En otro cuento Y No tuve tiempo Bueno Y que paso Con los hermanos Que hicieron Mi hermano mayor Algo estudió De derecho Pero No fue muy Sistemático En eso Yo creo Que es un Me da pena Decirlo Y Si él lo lee Alguna vez Se va a molestar Pero él sabe Que yo lo digo Es un hombre Que Realmente Nunca ha trabajado En la vida Nunca Y ha sido feliz Sus hijos Ya están Mayores Son profesionales Exitosos Y Mi hermano vive En Sevilla Con los años 50 años Después de haber Vivido en Bogotá Voy a vivir A Sevilla Y nada Lo detuvo Para tomar Esa decisión De un día Para otro Y allá Sigue sin hacer Nada Es feliz Y a veces Llevándome A él Seis años De edad La gente La gente La gente me pregunta Si yo soy El hermano Mayor De él Porque a él Le gusta mucho Y a mí Me indigna Porque Me hace pensar Que el trabajo No rejuvenece Porque yo Yo sí He sido muy Trabajador Y me molesta La fama De De abnegado Todo eso Me molesta mucho Pero Siempre me he querido Construir Una especie De anterego Ocioso Gocetas Desocupado Pero nunca Lo he sido Y el otro Hermano Yo perdí Mucho tiempo Contacto con él Porque él se fue A vivir A Medellín Un trabajador Contable Muy noble Muy querido Y se murió Se murió De una enfermedad Hace ya Diez años Mi hermana Es una mujer Que lleva Una existencia Sosegada Chévere Con sus hijos Ya Grandes Que la consienten Mucho La llevan De paseo Etcétera A los dieciséis años Cuando rompes Con Con el ideario Católico Estás en secundaria ¿Cierto? Sí ¿Cómo fueron Esos años De secundaria Esa última parte? Muy duros Cuando yo me reúno Con mis amigos De bachillerato En Sevilla Que ellos dicen ¡Ah! Que tan buena La época del colegio Yo no tengo Un buen recuerdo De la época del colegio O sea Fue muy crítico Y me acuerdo Que en el colegio Santander De Sevilla Había mucho Matoneo Mucho Eso ahora Se llama Bullying Eran Años Hablando Del 59 60 61 Eran años Muy violentos Que yo creo Que siguen siendo Muy violentos Y yo era un tipo De muy buen trato Muy caballeroso Nunca le robé A mi papá Nunca le chalequíe Los bolsillos Algo que en cambio Se hacían todos Mis compañeros Y yo era decente Yo no mentaba Madres Era de un De una oralidad Muy delicada Y entonces yo era Como Aparte de eso Era pésimo Para jugar fútbol Jugar básquetbol Levantar pesas Jugar bolígol Me acuerdo Que era buen Atleta Pero que me Replegaban El atletismo Porque era Un deporte Que uno Practica Con su Propia Infraestructura Va a estar Unos tenis Y listo Y la pantaloneta Y un balón No Atletismo No Ah perdón Se quedaba Trotar Y trotar Entonces Yo creo Que yo me fui Volviendo Intelectual Y llamaban Intelectual Muy tempranamente Porque descubrí Que a los que leían No los jodía nadie En el salón Tiraban Empezaba el voleo De almohadillas De tizas Y a mi nunca me llegaba Ni un almohadillazo Ni una tiza Ni a otros dos amigos Que éramos los intelectuales Del salón Muy lectores Debíamos ser muy fastidiosos Para los demás Porque En los recreos Mientras pasaban Las jabalinas Los discos Los balones Todo el mundo Corriendo En ese trajín Nosotros íbamos Los tres Leyendo A Oscar Wilde O a Dostoyevsky O a Varsak En voz alta Entonces nos fuimos Volviendo Como los señoritos Intelectuales De tercero De cuarto De quinto De sexto Y nadie Nos volvía Entonces yo creo que fue Una especie de blindaje Y he aprendido Esto puede sonar como un exabrupto Pero he aprendido que al intelectual casi no lo joden Esas comunidades bárbaras Siempre al artista Incluso se pasan De alcahuetería Con el artista En el caso Que yo creo que no Pero Asumiendo Aceptando Que Diomedes Díaz Fuera un artista Y mira como Sus fans Le soportan Todas sus Vagabonderías Y criminalidades Los paramilitares Lo 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 escondían Su 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 público Concurrió Masivamente A sus Exequias El departamento Del Cesar Sacó un decreto De honores Dicieron Una horrorosa Escultura En un parque De Valledupar Donde todo el mundo Ahí se toma Fotos Con esa escultura Y era un asesino Era un hijo de puta Era un matón Con las mujeres Hay otra obra Que se llama Silvestre Dangón Y sus fanáticos Le perdonan Todas sus Extravagancias Su parolería Además es un pésimo Cantante Pero bueno Para sus fanáticos Es un amor Entonces yo creo Que si hay una tendencia Que se ha roto En este país Se han roto Varios Varios esquemas Se rompen ¿No? Por ejemplo En este país Se rompió Aquello De que al artista Hay que quererlo Y hay que consentirlo No importa Si es O no es Un artista Que guste O no Se rompió Con Jaime Garzón Aquí a Jaime Garzón Lo mataron Él no estaba Inmunizado Lo mataron Y de pronto Se transfirió Eso a la política ¿No? Porque los fans De Uribe También le perdonan Todo lo que Todo Todo lo que él haga ¿No? Bueno ¿Cómo terminas El bachillerato? Allá En el año 62 Yo después De terminar El bachillerato Me dediqué A perfeccionar Un tiempo Como tres O cuatro años Una actividad Que me Me encantaba Que es el billar Me dediqué A jugar billar Me dediqué A jugar Póquer Yo tuve Cuatro O cinco años Dedicado A jugar Póquer Con mis amigos Y a jugar billar Yo Terminaba De jugar billar A la una De la mañana Con mis Amigotes En Sevilla Y nos íbamos Para la casa De uno de ellos A jugar Póquer Terminábamos A las seis De la mañana Me iba Para la casa Dormía Hasta las Dos De la tarde Y mi mamá Me llevaba El almuerzo A las dos De la tarde A la cama Y yo me levantaba Me bañaba Y me iba A las cuatro A seguir jugando billar Cinco años Tenía Y nadie te reprendió Por eso Porque eso era Perseguido En la juventud No Que el billar Si es decir Los hijos Que jugaban billar Era un vicio Muy estigmatizado Si El mundo del billar Supuestamente No tiene estatus Al menos En los pueblos En esa época Hoy veo que Hoy es distinto Claro Las mujeres Se dedicaron al billar Y lo hacen mejor Que los hombres Pero para esto Que vas a hacer Me imagino Que fue muy importante El juego de billar El juego de póker Que se usa Y se usa Y Hay billar Y Yo era muy amigo De un pintor Colombiano Que ya murió Saturnino Ramírez Del socorro Y Saturnino Toda su obra Era de billaristas Y una vez Y una vez Viendo un cuadro De Saturnino En una exposición Le dije Oye Saturn No sabes jugar billar No Esto Esto Que te inspiró Esto Ah Que los salones De billar En el socorro Me encanta La penumbra Y todo eso Y yo hermano Pero usted se dedicó Tanto A estudiar La penumbra Y la indumentaria De los billaristas Que se olvidó De observar Y de jugar Billar Y dice ¿Por qué me lo dice? Hermano Porque ese tipo Tiene cara de billarista Espresión perfecta De billarista Pero esa carambola La va a atacar De una manera incorrecta Esa no es la forma De apuntar Con el taco A esa bola Para hacer la carambola A él no le gustó Pero Como es un cuadro Realista Uno espera que Claro Sepan jugar Billar Los personajes También me fijo Mucho en las películas Cuando hay Billaristas Porque siempre El director ¿No? Cuando el billarista Ataca Él cambia de plano Y se nota Que la bola Está siguiendo Una trayectoria Que no es la previsible De acuerdo Al plano anterior Entonces Soy buen billarista O sea Soy buen observador De billar De billar ¿Por qué te fuiste De Sevilla? ¿Y para dónde? La primera vez Yo siempre me vine Para Bogotá Siempre O sea que Cada que me vine De Sevilla Aunque durara poco Lo hice para Bogotá No es Sevilla Estaba viniéndome Para Bogotá Hasta que me quedé Entonces Sevilla Bogotá La primera vez Sí Y ahí fue donde Entraste a la universidad No Estuve Hay visto la época En Bogotá Un tiempo De rango Trabajé un tiempo De empleado En un Es que llamaba Gran papelería De naranja Un paisano mío Me dijeron ¿Quiere un trabajo ahí? Y yo me metí A trabajar Por mi necesidad Pero no No aguanté Tres meses Y me salí A seguir debajo Gustavo A vagar Caminar Tenía una patota De amigos Acá De Sevilla Compañeros míos Con los que Todas las noches Caminábamos Desde la 26 Hasta la plaza De Bolívar Por la acera Oriental Y nos devolvíamos De la plaza De Bolívar A la 26 Y fue Dos De la mañana Y después Y a un día Bueno Entonces Entras a la universidad Antes En el 69 69 Y creo Que yo La razón Por la que Me vine De Sevilla Creo No Estoy seguro Yo me vine Esa vez De Sevilla Por miedo A A un tipo Con el que Yo había tenido Una pelea Y el tipo Para vengarse De mí Se fue A esperarme Todas las noches Al parque De Uribe Por donde Yo pasaba Antes de Y cuando Supe eso Que él Me esperaba Para desafiarme A pelear a la Cuchilla Yo me volé Yo soy Indesplazable Y era la primera vez Que me quedaba Tanto tiempo Sin ir A Sevilla Y cuando Necesité Ir como al año Lo primero Que hice Fue Salir a buscarlo Para Reconciliarte Con el Y tuve La fortuna De que estaba Con otros Dos amigos Y me resenté En la mesa Y me dijeron Amigos Está bien Y ya Entonces Desapareció Ese enemigo La gente Que me había De hecho salir De allá Muy asustado Sevilla fue Una de las De las zonas De los poblados Más golpeados Por la violencia Y sigue siendo Sevilla es un pueblo Muy violento Violencia De los 50 Violencia De la época Del narcotráfico O sea Todavía Violencia De la época Del paramilitarismo Violencia De la época De la guerrilla En Sevilla Operó El M-19 Donde se estaba Haciendo Visa Bursana En el 86 El M-19 Estaba en Sevilla Y el comandante De esa columna De ese frente En Sevilla Era Boris Yo a Boris No lo conocí Pero Un día Me dijo Porque yo salía A filmar En las afueras Del pueblo Escenas De esta película El ejército Estaba en un enfrentamiento Con el M-19 Muy fuerte Se oían bombas Todas las noches Todo eso Y Un día La script Marta Elena Restrepo Me dijo Oiga hermano Le mandó Al Rubén Boris Y yo Pero yo no me conozco No, no Pero es que Él habló Con Álvaro Y que Álvaro Dijo Cuide mucho Alisandro Y al mono Osorio Que son amigos míos Y están firmando Allá en Sevilla Que no les pase nada Entonces yo creo Que el M-19 Nos protegía En cierta medida Y nunca me pasó nada Con mi primera película Que también la hice Allá en Sevilla Fue lo mismo Firmaban las Las perejas Los extranuros Del pueblo Y nunca tuve problema Teníamos la esperanza De que los colombianos Pudiéramos vivir Algún día En paz Nosotros somos testigos De que es algo Casi imposible Hemos vivido En guerra Todo el tiempo Pero el vivir En guerra No nos ha impedido Hacer nuestras carreras A vivir E incluso A hacer A ser felices La zona De donde Es Lisandro Oriundo Es una zona Violenta Más o menos Pero es una zona Violenta Como casi todo el país Pero en particular En aquella violencia Que se llamó La violencia De medio siglo El poblado Estuvo Digamos Tuvo una Una presencia Considerable Allí Esa violencia Fue Acompasado Por Por géneros Musicales Verdad Por 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 algunos Deportes Que son hoy en día Como Como el billar Tu nos querías contar Que había habido Una forma De superar el billar Como Como es A mi me encanta Cuando se habla Del billar Como un deporte Porque Afortunadamente No tiene rango olímpico El billar Era Era Yo creo que ha cambiado Un poco de estatus Era un juego De mesa Muy popular Era El juego De los pagos De los apostadores De los emboladores Y yo Pues me iba Con compañeros Del colegio A jugar El billar Entre los tres Cuatro Pero Llegó un momento En que mis amigos Se fueron Todos Y yo me quedé Solo en Sevilla Entonces me tocó Buscar las amistades Para poder seguir jugando Me tocó Buscar las amistades Del billar El anchucho El embolador Habían tiras Deldadas Gente de una condición Social Distinta a la mía Y Me habitué a eso Me encantaba Porque eran buenos jugadores A mí me gustaba Apostar Yo no era un buen jugador De hecho Un día Llegó Al café Vesuvio De Sevilla Un argentino Vestido De Smoking Muy elegante No saludo A nadie Estaba haciendo Una gira Para De promoción Para Tisas Champion Llegó Puso Un estuche En la mesa Sacó Un taco Desarmable Lo fue armando Y sacó Un yesquero Un yesquero No Un encendedor De gas Todavía No habían llegado A Sevilla Los encendedores De gas En un yesquero De gas De prenderlo así Dejaban un olor A gasolina En los bigotes Para fumar Él no Y cogió Una llamita azul Y le dio una vuelta Completa Al billar Calentando las bandas No sabíamos Para qué era eso Pero Después Que le dio La vuelta completa Cogió Las bolas Que trajo Él mismo Y las tiraba así Para ver Qué rebote Tenían En las bandas Y empezó A hacer carambolas De fantasía Hizo 20 carambolas De fantasía Todos éramos Abrumados Ni siquiera Se podía aplaudir Era como un concierto Era como Un solista Tocando una pieza De un gran autor Que no se podía aplaudir Ese precedente Quedó Cuando el garitero Dijo Nadie aplaude Y aunque éramos Maravillados Viendo las carambolas Que este hombre Hacía Nadie aplaudió Hasta el final Si el garitero dijo Ya pueden aplaudir Y el argentino Hizo así Empacó sus bolas Su taco Y se fue Haciendo un saludo Entonces Como mi papá Me recriminaba mucho La La adicción Al billar Un día Me dijo Hoy camino Ah no Que porque Era un mundo Social Sordido Sordido De vagos De gente Sin futuro Sin horizonte Dice Yo espero que usted Tenga un horizonte Entonces Yo para satisfacer A mi papá Y quitarle La angustia Dije Me voy a dedicar A hacer carambolas De fantasía A copiarle Todas las que recordaba De ese argentino Y alquilaba la mesa Para mi solo Y empecé A ensayar Carambolas De fantasía No Yo Me demore Dos meses Jugando Tres o cuatro Obras diarias En hacer La primera Que él había hecho Entonces hice cuenta Porque Cada vez Las carambolas De fantasía Que él hacía Eran las más Complicadas Entonces yo hice cuenta Eso iba a ser Una carrera Como de Siete o ocho años En el caso De que hubiera Podido aprender A hacerlas Un día Me habló Mi papá De eso Y yo Es que yo voy a hacer Es Un jugador Un villarista De fantasía Y quiero Recorrer el mundo Y le conté La historia De el argentino Y yo por ejemplo Mire ese argentino Se viste muy bien Las manos No están untadas De tiza ¿No? Un hombre De una pulpitud enorme Los zapatos De charol Todo O sea Si tiene estatus No es cualquier Sarrapastoroso Y mi papá Me dijo Una pregunta Me mató Mire usted Usted sabe Que yo fui Jugador de villar Mi hijo Mi mamá Lo dice Dice ¿Usted cuántas Carambolas Libres Se hace En serie? Y yo le mentí Y yo le dije Quince Era mentira Porque yo lo máximo Que me había hecho Era nueve Me dijo Quince Carambola Libre Y yo Sí Ni siquiera Tres bandas Sí, sí Libre Y yo Pues mi hijito Usted nunca Va a poder Vivir Del villar Usted nunca Va a aprender A jugar Villar Porque usted Lleva cuatro años Jugando villar Y si no hace Sino quince Carambolas Libres En serie Usted ya se quedó Así Y yo explíqueme No es que el villar Es como Es como El canto O el dibujo El cantante Nace Un cantante Que nace Se puede formar Técnicamente Pero el que no Tiene El canto Incorporado En su naturaleza Aunque estudie Mucho Nunca va a ser Muy cantante Como el dibujo El dibujo Es algo Que se tiene O no se tiene Se puede Perfeccionar Pero Si el dibujante No es por Natural Que dibuja bien Nunca va a aprender Se lo digo yo Que dejé el villar Porque me aburrí De hacer Cien carambolas La americana Hasta que le daba La vuelta completa A la mesa Y me cansaba Cuando ya iban La ciento veinte Tiraba el taco Y me dijo Porque llegué A dominar Tanto el fuego Que Que no tenía sentido Seguir jugando Con eso Con esa humildad Que me pegó Yo dije Pues no me evitas El villar Y Y dejé el juego Del villar Y después Cuando me acusé Y me vine Para Bogotá A estudiar Antropología En la Universidad Nacional Muy bien Pero La violencia En esa época Del villar En Sevilla No El villar El villar No 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 Propiamente Es un juego Digamos Un salón De villar No es Propiamente Un escenario De violencia Física No 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 Me refiero A eso Sino Que mientras Jugabas Villar Mientras Terminabas La secundaria ¿Cuál Era el ambiente De violencia Que tiene tanta fama En Sevilla Eso sí No Era terrible Porque Yo tengo La memoria De que En la casa En la casa Siempre Se hablaba Cuchichado Había Como un hábito De que había Que hablar Cuchichado Cuando vivíamos En la calle Real Me acuerdo A mi mamá Diciéndole A mi papá Sonaban tiros Por ahí cerca De que había Matabal Y mi mamá Decía Hay Vía Quispas Corriendo ¿Y sabe Quién Iba Detrás Gregorio Gómez Eran Los matones Del pueblo Los Gómez Unos Exportadores Cafeteros Muy ricos Y muy godos Que le pagaban A chispas Chispas Fue chura De ellos Así como Habían Unos liberales Que habían Hecho Al mosco A Tijeras A Arturito A Polancho A Ceredonio Vargas Siempre Sevilla Tuvo Su pájaro De planta Y uno Los veía Por la calle Y siempre La mamá Lo agarraba A uno Y uno Miraba Y siempre Había Alguien Que decía Ese es Hermoso Iba por ahí Y ese mosco Y ese Polancho Y ese Puente Roto Y ese Arturito Todos Y ese Ceredonio Esos eran Bandoleros Que Aparecían En la prensa A los 10 15 días Que acababan De hacer Una masacre De 15 Campesinos En las telias Venado Chorreras Coloradas Que vivían En el pueblo Y los liberales Les daban plata Y los godos A los de ellos Y eso era Un solo dolor Tiro y tiro Pero ella Tuvo quizás Una virtud Quiero anotarlo Como virtud La violencia En el valle Del cauca La de los pájaros La de los pájaros Fue una violencia La del cóndor Lozano Fue una violencia Que La naturaleza De la violencia En el valle Estás hablando De eso Pero hay un elemento Que quiero Distinguir ¿Los pájaros? De los pájaros Sí Era un O sea Los pájaros Eran paramilitares Porque Los gobernadores Eran nombrados Por el presidente De la república Los alcaldes Eran elegidos Por los gobernadores Pero las policías El cuerpo de policía Era municipal Era elegido Por los concejales Y según Si el consejo Era mayoritariamente Liberal O conservador La policía Era de una tendencia O de la otra Entonces Los alcaldes No tenían Policía propia O sea La policía Desacataba Si la policía Era de nombramiento Liberal La policía No acataba Las órdenes De un Alcalde Conservador Entonces Los alcaldes Tuvieron que nombrar Así decía El decreto Ciudadanos Prestantes De reconocida Honorabilidad Y pertenencia Al partido Conservador Para que tengan Autorización De portar Armas Y defender A los ciudadanos Entonces Ahí surgió Esa modalidad De paramilitarismo Que es Escoger Godos Conservadores Buenos Pistoleros Derecho A portar Armas Y De imponer La autoridad En donde La policía No intervenía Entonces Habían Pájaros Liberales Y pájaros Conservadores Y En todo El Valle del Cauca Habían Hay todavía 34 municipios 34 municipios De cordillera En la central Y en la occidental El resto es plan Es puro Valle del Cauca Por eso Es puro Valle Del río Cauca Por eso Yo no me siento Bayuno A mí me dicen Ah Bayuno Yo soy Valle caucano No Bayuno El Bayuno Es el que vive De Buga a Cali En las orillas Del río Cauca Eso da un temperamento Una alimentación Una forma de vestirse Un clima Completamente distinto Al de las gentes De la cordillera Y en los En las cordilleras Central Y Occidental La población Es de origen Antioqueño Toda Todo lo que es El Cairo El Águila El Dobio Versalles Restrepo Sevilla Caicedonia Ulloa Alcalán Serma Son 34 Ya la victoria No La unión No Eso es puro Valle Ya eso es Valle Entonces Valle geográfico Entonces Los rasgos culturales De los habitantes De las dos cordilleras Son muy distintos Y su arquitectura Es muy distinta Entonces Sevilla fue El único pueblo El único Entre esos 34 municipios De cordillera De procedencia Antioqueña En donde Los conservadores No ganaron Esa guerra De la violencia De los pájaros Fue el único Pueblo Al que no pudieron Conservatizar Al resto Siguen siendo Conservadores Todavía Y todos eran Gaitanistas Antes del 9 de abril Pero los pájaros Del cóndor Lozano Conservatizaron Todo eso A punta De masacres Incendios Y todos Los desplazados De esa De esas masacres Los que lograban Escaparse Se venían Para Sevilla Entonces Sevilla Es un pueblo Con cierta singularidad Quizás Mis paisanos No son muy conscientes De eso En donde Por fortuna Al menos Para esa Guerra Bipartidista Liberal Conservadora De esa Década Del 50 Y del 60 No ganaron Los conservadores Había una capacidad De respuesta Liberal Con Pistoleros Que traían Del sur Del Tolima Que habían sido Compañeros De armas De tiro fijo De Marulanga Liberales ¿No crees No crees Tú que el vivir En Bogotá Sea una especie De refugio Para ti Sí Sí Por supuesto Además A mí me da pánico Yo nunca tomaría La decisión De irme a vivir A Sevilla Nunca Porque es un pueblo Es un pueblo Íntimamente Se ha empeorado En eso Es un pueblo Que se ha vuelto Muy godo Hay gente Que cree Que La violencia De los 80 Para acá Es una nueva Violencia Que no tiene Nada que ver Con aquella Tu tesis Es que es una Prolongación De la misma Violencia Pues arrastra Un sedimento Cultural De la anterior Violencia Como es anterior Violencia Nunca se zancó Nunca se resolvió El Frente Nacional Fue Fue una trampa Un pacto De caballeros Entre los Dirigentes políticos Liberales Y conservadores Entre Lleras Camargo Y la Uriana Gómez Entre los Cuadros Medios De los Liberales Y de los Conservadores Y se olvidaron Y firmaron Un pacto En donde No le cobraron A nadie Las víctimas De los famosos 300.000 muertos Que dejó la violencia De los años 50 Nadie tuvo que pagar Por eso Ni Álvaro Gómez Ni José Antonio Montalvo Ni Laureano Gómez Ni Mariano Pina Pérez Ni los Liberales Que también Habían dado Respuesta Muy relativa Y muy pequeña A esa ofensiva Conservadora Eso no se cobró Los paros Los eliminaron A los Guerrilleros Liberales Los eliminaron Los jefes Pactaron Por encima Y dijeron Vamos a repartirnos El poder Durante 16 años La alternación Entonces Liberal Gobiernas 4 años Yo soy conservador Gobierno los 4 años Siguientes Y nombro gente Tuya 16 años De alternación Y de paridad O sea En cada gobierno De un conservador Tenía que haber El mismo número De empleados Liberales Y el mismo número De empleados Conservadores Entonces Esa guerra No se solucionó Esa guerra Quedó ahí Eso no cicatrizó Nunca Y por eso Cuando llegó La violencia Otra violencia Que es la violencia De los 60 Que es una violencia Que tiene muchos componentes Porque siguió vigente La violencia De esos bandoleros El mosco Sangre negra Desquite Tijeras Toda esta gente Pero al mismo tiempo La revolución cubana Hizo germinar Grupos nuevos Como el ELN Que Da su primer golpe En El 6 de enero De 1965 En Cimitarra Para fundar Un foco guerrillero Y las FARC Venían desde el 64 Cuando unos campesinos Que Sembraban la tierra Tenían marranos Unos pocos Unas pocas cabezas de ganado Tenían una Una estructura De Usufructo De la tierra Coljosiana Romántica Soviética ¿No? No le hacían daño a nadie Y el señor Álvaro Gómez Hurtado Dijo en el Congreso Siendo presidente De la república El abuelo De esta señora Paloma Valencia Guillermo León Valencia Hijo del poeta Guillermo Valencia Álvaro Gómez Hurtado Dijo Se están formando Repúblicas Independientes Y eso hay que Donde El Estado No tiene Jurisdicción Ni reconocimiento Hay que sacarlos De ahí Y eso era Inducido además Por el gobierno Americano Por el gobierno De Johnson Ya Sustituto De Kennedy Que vivían Aterrorizados Ante la eventualidad De que surgiera Otro Foco Guerrillero En América Latina Que les diera Las mismas Dificultades Que les estaba Dando Cuba En ese momento Y hasta la fecha Hasta la fecha Entonces Todo lo que les Oliera A subversión A comunismo Hay que golpearlo Y El plan Lazo Es un proyecto Liberal Conservador Álvaro Laureanista Guillermo León Valencia Y gobierno americano Y bombardearon A 200 familias Que vivían Tranquilamente En una zona Que todavía Sigue siendo Inaccesible Todavía Marquetalia El Pato Río Chiquito Y Guayabero Y nos bombardearon Y salieron de ahí Escaparon De ese bombardeo Y dijeron Vamos a tenernos Que constituir En grupo De autodefensa Y de ahí Surgieron Las fuerzas Armadas Revolucionarias Y de می Con ¡Gracias!